Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? Gracias por el llamado. Bien. Me gustaría una opinión suya sobre el comunicado de Cancillería del miércoles 10. Para hacer un poco de historia, que es lo que nos hizo Cancillería y ponernos en autos, Israel nunca inició una guerra, siempre se defendió. Tiene guerras defensivas y no ofensivas. Israel tiene los llamados acuerdos de Abraham, que son los acuerdos con países árabes y ahora está intentándolo también con Arabia Saudita. Esta organización terrorista, Jiyat Islámica, porque hay una parte del comunicado que llama la atención, que es solidaridad con el pueblo palestino y con el gobierno palestino. Entonces la pregunta es, ¿qué autoridad tiene el gobierno para reconocer a la Jiyat Islámica como gobierno palestino? Porque el gobierno palestino es la autoridad palestina que está en Cisjordania. La franja de Gaza, de donde actúa Hamas y la organización Jiyat Islámica, es una organización terrorista que hace 18 años intenta destruir al gobierno de Israel y destruir a los israelíes, echarlos al mar y no reconocen el derecho de existencia del Estado de Israel. Por lo cual esa solidaridad duele, Eduardo, esa solidaridad duele, molesta, porque se están haciendo una solidaridad solamente de papel. No hay ninguna solidaridad porque el pueblo palestino es también víctima de Jiyat Islámica y de Hamas. ¿Le puedo hacer escuchar algo? Es una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de un grupo de izquierda. Véalo. El martes el pueblo palestino está sufriendo nuevos bombardeos por parte del Estado sionista de Israel, que se llevó la vida ya de más de 20 palestinos, entre ellos mujeres y niños. Es una masacre, es un genocidio el que viene sufriendo hace décadas el pueblo palestino. Hoy la Franja de Gaza es una cárcel al aire libre, la más grande del mundo, y por eso creemos que lo que tiene que ocurrir ahí es la disolución del Estado de Israel y tenemos que ir por una Palestina laica, democrática, no racista. Gracias. ¿Qué le provoca esto, Jorge? Me provoca profundo asco y, por supuesto, esto va a ser materia de cuestionamiento y denuncia judicial porque la ley argentina 23.592 es muy clara y precisa en relación al discurso del odio. Esto habla de destrucción del Estado de Israel, pero allá quiero destacar la ignorancia de esta legisladora porque habla desde un lugar de izquierda de una Palestina libre laica y hay que preguntar a los palestinos si quieren o quiere ella solamente una Palestina libre laica porque no es eso lo que pretenden. Esos cohetes que está mostrando son más de 500 cohetes, de los cuales el 40% cayó en territorio de Gaza, de los mismos emisores del cohete. Yo creo que cualquier Estado se defendería de una agresión de 500 cohetes en un mismo día. No hay mucho más que explicar. Por eso duele, duele el comunicado de Cancillería Argentina. Quizás estas imágenes el canciller no los vio y esta legisladora tampoco, ¿no? Bueno, o no importan, o las imágenes no importan. No importan, claro. Y entonces se hace el anclaje en las palabras, pero las imágenes muestran Israel paralizada y además los palestinos paralizados por la acción terrorista y por el terror. Jorge, muchísimas gracias. Pero quiero agregar algo más. Sí, con todo gusto. Argentina tiene particular sensibilidad, o debería tenerla, porque fuimos víctimas de dos atentados terroristas, 1992 y 1994, que todavía están impunes.